Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón para esa nena salvaje que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi blón, malo que quiero que mueva el chapón Que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón Flow criminal, ese tío parece pelicular, el party va resuelta con la crítica Grit, grit, criminal, ese culo es pa' darle matriculada, mordile, tatuó a la mandíbula Grit, grit, criminal, grit, criminal, súbele la nota al contrabajo pa' ser a criticar Grit, grit, criminal, grit, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Y entonces, se me sube encima, se piquete, pom pomela hasta arriba que pa' mil como vete el pom pom Hasta abajo vamos a reventar el casete, ey, si no hay perreo no se me duele Quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro, está caliente y al dente la desayuno Esa lady como flas, acas, pa' duro, da vueltas de campana como cinturón de judo Por eso, man, creo que voy a enfermar, es que no sé lo que me da cuando te veo pasar Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar Cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar Cómo se luce, cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar Cómo se luce, me vine pa' Argentina, el visa me manda a llamar Flow, criminal, esa te aparece de película al Paribas resuelta con la crítica Grit, grit, criminal, ese culo pa' darle matriculada, mordile, tatuó a la mandíbula Grit, grit, criminal, eh, criminal, súbele la nota al contrabajo pa' ser a criticar Grit, grit, criminal, eh, criminal Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Empata, hoy quiero a tala cata, subiéndole la nota como a frica, bam, basta Pa, pa, pata, hoy quiero a tala cata, meniéndole la colita pa' que van de qué se trata Dale, 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 zoom, que está re buena Le vine a dejar marca como un tatuaje de hena Esa nana pide, mmm, ella me cena y yo le va a dar pum, 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 pum pa' afuera La sala llena, humo, bebé, con patín como es Sube la nota arriba de un patín durazel Y tu dama está tan dura que yo pierdo la cordura Y si viene con tu amiga, pues le damos la tres Tres, 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 tres Le damos la tres Tres, 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 tres Te le damos la flow Criminal, esa tía parece de película Al Paribas receta con la crítica Grit, grit, criminal Ese culo pa' darle matriculada Mordile, tatuó a la mandíbula Grit, grit, criminal, grit, criminal Súbele la nota al contrabajo pa' ser a criticar Grit, grit, criminal, grit, criminal Lomo va hasta abajo y a la cosa se va a criticar Con PTAZ a la casa loca Oye, Montesa De Canarias, Argentina, ché Que buenas vistas tenés cuando me pierdo Conejas, cuatro patas Si se enteras de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce Una mina delicata Este es mi método, gordo, agárrate Mira mis trucos, bicarfo y no te mate Cocino tu costo y quito mate Comí, mmm, mmm, yo genero debate Manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Mmm, cuando me escribe suena valiente pero de frente lo dice ni Mmm, manda mensaje, dice que dice pero después no hace ni Mmm, cuando me escribe suena valiente pero de frente lo dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal, me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal Nene, tu novia se puso pegajosa, venime de frente, arreglamos la cosa Hago un delivery de comunal, ladro que ladro, no tengo posal Manda mensaje, dice que dice, pero después no hay ni Cuando me escribes suena valiente, pero de frente no hay ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hay ni Cuando me escribes suena valiente, pero de frente no hay ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, nene se me empacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tú eres tida barata, no me bajas la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pizarra en la tiza Le saqué la viscera al pizarro Vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a, 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 I Te has comido los huevos del falso dominicano Oye que bacano suena esto Mamá huevos, si no te abuso mucho es porque en el fondo te llevo Los raperos nuevos tienen que respetar a los viejos Y los viejos deberían apoyar más a los nuevos Oye Pedro, mejor retírate con dignidad Que lo tuyo es la política, no batalla de rap Si quieres hablar del espacio podemos hablar De una patada en el culo te mando a Andrómeda Coleguita, te voy a partir si no te quitas Empiezo a pensar que eres masoquista Dices que me creo latino, soy dorcasita Si hablara de España con orgullo dirías que soy fascista Que tu tienes mas clase y mas lírica Es verdad, tienes mas clase, pero de astrofísica Me tiras de drogadicto, que típica Si tu no te drogas enséñame una analítica Eres una aberración genética de Dios Tienes toda la cara del cerdo de NPO Los que dicen que tu eres mejor que yo Son los mismos que piensan que Cancerbero es peor que KCO Y no, dale mente, maldita rata impertinente Conmigo no lo intentes, con la primera tiradera ya irá suficiente Pero parece que te gusta pasar vergüenza ante la gente Mis tiraderas son diferentes Porque yo no tiro beef, yo asqueroseo a mis oponentes Necesitas ayuda urgentemente Te estoy follando el culo como el disco del Biscrepos No eres el mejor de Andalucía, follones Mejores que tu son el tattoo, el tote de former El Gijón nació de los barrios calentones Y lo están ensuciando cuatro pijos maricones No me toquen los cojones, que yo vine decidío Este año y el que viene, el trono del rap es mío Estando líos, porque en el movimiento me he metío Y pa' sacarme del movimiento va a ser un lío Como te gusta la fruta he venido a darte papaya Así que relájate pescando truchas en la playa Tú te tomas dos pastillas, te metres tres rayas Y dices que ves extraterrestres como los mayas Canalla, en dos minutos no has dicho na' bueno Te falta mucho flow pa' sonar como yo sueno Busca a Garuda a ver si te ayuda Memo Que yo soy mejor que tú y ese es mejor que Zeno Pero bueno, fría arrocito mi hombre orquestaba Porque el segundo polvo que le echo a la perra está Lo que me molesta que digas que eres real Cuando planeas un mil como marketing digital Con NPO sacaste una colaboración Hablando de una marca de ropa dándole promoción Después dices que no te pago el cabrón Y al final todo es una estrategia para llamar la atención Que follón, follón Es conmigo tú no sales Tú haces rimas raras y yo tiro frases criminales No te bastó con tener dólares mentales Que vendiste tu culo pa' conseguir euros reales Ya te vale Abusador, vas a seguir pa' hacerte mierda Y al final de hacer pupú con el de hacer pipí En vez de estar tirándome beef Debería sacarte el lápiz de color azul de la nariz Jejejeje Y te lo voy a dejar ahí manín Pa' no abusarte mucho Que con esta ya es la segunda pela que te doy La segunda vez que meto mi huevo en tu culo sucio Y ya tú chabelita Te tengo de relajo Jejeje El King Kiyeroski La gente fuerte Dale pa' llamar niggas Rotate your body like a dancer Would you be mine give me an answer Girl I could give you satisfaction This is the night you will remember Let's get together Yeah let's get together pagada da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!